Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación su presencia hoy aquí, en esta pedanía de Navalcaballo, del municipio de Los Rábanos. Agradecer, como no, la presencia de todas las autoridades, tanto locales como autonómicas, que me acompañan, el presidente de la Diputación, la delegada territorial de la Junta, dos directores de mi consejería que se ven afectados por estas competencias y, como no, la presencia del alcalde Pedanio y de la alcaldesa del municipio. Hoy es un día de alegría. Precisamente con esta visita lo que pretendemos es trasladar un ejemplo de lo que es la colaboración y cooperación de la Junta de Castilla y León con el mundo local, del compromiso con el municipalismo del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Por ponerles en contexto, durante el año 2023, la consejería de la presidencia que dirijo ha invertido en las corporaciones locales de la provincia de Soria más de 5 millones de euros, precisamente para la mejora de los servicios públicos y de las infraestructuras básicas. Un ayuntamiento como Los Rábanos, anualmente, tiene garantizado y consolidado una cooperación permanente con la consejería en torno a unos 30.000 euros anuales. Aparte de lo que son estas líneas de colaboración estables y permanentes, que conocen los representantes locales de cada uno de los municipios, desde la Junta de Castilla y León siempre estamos atentos a necesidades especiales que puedan surgir y este ha sido uno de los casos y por eso quería yo ir a acercarme a la inauguración de esta plaza. Condiciones climatológicas muy adversas, rodadura, accesos de agua, hacían que el municipio no tuviera un entorno como este donde se realice en esta pedanía la vida social del conjunto de los vecinos. Y, por lo tanto, era importante venir aquí a colaborar en esta inversión, que en total, de acuerdo con los papeles que tengo, suponen unos 125.000 euros de inversión, el 80% puesto por el gobierno regional, pero también con un esfuerzo de los vecinos y de la propia pedanía con el otro 20%. En definitiva, quería trasladar que esto es una manifestación más de lo que es la cohesión territorial en nuestra comunidad, que es muy extensa y que requiere apoyo permanente para que el conjunto de los vecinos del mundo rural pueda seguir viviendo en nuestros pueblos. No podemos dejar a nadie atrás y, por lo tanto, ante necesidades puntuales, para eso está la Junta de Castilla y León.